Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess, yo soy Cristina y aquí vengo con una pasarela de conjuntos de eventos, conjuntos especiales, principalmente que hemos tenido a lo largo del mes de noviembre. Así que vamos allá y voy a empezar por Cazademonios de la Dinastía Tang, porque como sabéis hemos tenido un libro verde de Cazademonios y pues traía un conjunto que es este de aquí, Incertidumbre Perdida. Es un conjunto que a primera vista parece un vestido, pero en realidad son dos piezas, porque es parte de arriba y parte de abajo, fijaros que tiene un pantalón, lo cual eso ya hace que sea muy versátil, porque te lo puedes poner como parte de arriba, porque a pesar de que tiene un par de pedazo de aberturas, fijaros, que llegan hasta la cadera, no se ve nada, aunque no te lo pongas con nada por debajo. Y luego el pantalón, es una pena que aquí no se pueda ver, porque parece un pantalón así gris oscuro, sin más, pero el pantalón tiene unos detalles en la parte superior muy bonitos, la verdad. Las botas, como podéis ver, también son muy bonitas, con la puntera en dorado y este conjunto me gusta principalmente porque, bueno, aparte de que tiene unos estampados que creo que son bastante bonitos y detalles muy bonitos con todas estas correas y cinturones alrededor de la cadera y de la cintura, tiene detalles que me recuerdan a Chenxie, porque los colores de la parte de arriba me recuerdan a lo que lleva puesto Chenxie. Y luego también tenemos aquí este colgante con una piedrecita verde, que creo que es Jade, no lo sé muy bien ahora mismo, que me recuerda también a lo que lleva colgado el sirenito, Junkin Chu. Por lo demás, en general el conjunto me gusta bastante, lo que menos me gusta es el peinado, pero bueno, a ver, es muy del rollo asiático, entonces vamos a dejarlo en un 4, porque quitando el peinado el resto me gusta todo. Y ahora sí, vamos a mi colección y voy a empezar por los conjuntos que tengo completos, que como siempre están abajo del todo. En esta ocasión yo he conseguido completar dos, uno de ellos es Preludio Feliz, que este es el conjunto que teníamos en el evento este de carrito de gatitos, conjunto de, bueno, hacer tareas en la hermandad básicamente. Y si recordáis, en el vídeo de los eventos comentaba que este conjunto me parecía muy sencillo, porque es que al ser todo blanco, sin ningún tipo de estampado, parece como estos vestidos que te dan de confección personalizada, que luego les pones tú el tinte y los estampados y todo esto. Pues me recordaba un poco a ese tipo de prendas. De prendas, pero luego viéndolo un poco más en detalle, sí que es verdad que a pesar de que es muy monocromático todo, es muy elegante y tiene detalles muy bonitos. Entonces ya de entrada le voy a poner un 4, no le pongo el 5 por eso, porque es sencillo, no tiene así muchas cosas, pero vamos a ver ciertos detalles, como por ejemplo, fijaros que en el sombrerito, que es muy bonito, es como una especie de boina, así un poco de lado. Tiene una florecita y esa misma flor la tenemos aquí en el collar, la tenemos aquí en el detalle del cinturón, la tenemos también en la pulsera, en el bolsito, entonces esos pequeños detalles, pues la verdad es que son muy elegantes. Mirad los zapatos también que bonitos son, que tienen ahí como en las correas unas piedrecitas, unos brillantitos, y luego todos los acentos de color, el poco color que tiene este conjunto en marrón, todos a conjunto, a juego, el bolso, la puntera de los zapatos, estos... Botoncitos que tienen una flor y una perlita, no sé, es que es todo muy 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 bonito, y luego lo que viene siendo el vestido tiene detalles, como por ejemplo, en la parte de atrás, que tiene estos encajes, fijaros que se le ve ahí también la cremallera, que bonita, que sutil, y luego pues el cinturón, que a pesar de ser muy sencillo, pues es también muy bonito. Y tiene bordadas unas florecitas, una aquí y otra más chiquita aquí, y esa misma flor la tiene también el sombrero, aunque creo que no lo podéis ver muy bien, pero bueno, que no sé, que a pesar de ser muy sencillo, me parece muy elegante, y el cabello es un cabello suelto sin más, pero también muy elegante. El siguiente que logré completar en esta ocasión fue el de Tren de la Vía Láctea, porque cuando lo vi me enamoré, así que obviamente le pongo un 5, porque es que me encantó. El negro con estos detalles en dorado, la verdad es que me encanta, entonces pues invertí diamantes a lo loco ahí y conseguí completarlo. Me parece una monada el sombrerito también, así como medio de lado, chiquito, y luego tiene estos encajes que hacen juego con los encajes de la falda del vestido. Y después, pues me gusta mucho el detalle de ese medio corsé, así como de cuero o piel, con los detalles de las estrellitas, que las estrellitas las hay por un montón de sitios, están pues en los adornos de la cara, los pendientes también fijaros que originales, porque uno es largo y el otro es corto, y encima tiene como este efecto de que parece que tiene varios pendientes. El collar también muy original, en este caso, las aberturas de las mangas de la blusa, el encaje que también tienen los guantes, el maletín que es precioso, las medias súper bonitas, con el mismo estampado de las rosas, pero en este caso en blanco. Y bueno, es que ya lo que es la capita es preciosa, con todos estos estampados en dorado, mirad qué bonita es, y tiene también la estrella en la punta, que es la misma estrella creo que tiene el maletín. Y los zapatos también súper bonitos, súper monos, la verdad es que me encantó este conjunto, me pareció precioso, así que pues eso, que un 5. Y ahora sí, vamos a ir con los conjuntos que todavía estoy en proceso de completar, o algunos que simplemente pillé lo que me interesó. El primero que me parece creo que es este de aquí, el de Poder Salvaje. Bueno, este conjunto ya sabéis que en su día era conjunto de Jerry, de un libro que no ha visto la luz todavía, y que no sé si algún día la verá, que es el libro de Rose Elegy, La elegida de la rosa, que en teoría está en pausa, igual que Catalina la Grande, porque tocan temas de guerra, y pues por esa razón los han pospuesto. Como digo, viendo que ya han puesto este conjunto, que era de Jerry, de ese libro de pago, pues ya no sé si es que han desistido de sacar el libro, y poco a poco soltarán los conjuntos de otra forma, no lo sé. Ese conjunto, cuando se hicieron hace muchos meses filtraciones, que todavía Time Princess no había advertido de que no se podían hacer, se filtraron todos los conjuntos de Catalina y todos los de este libro. Y este le encantó a la gente. Yo creo que es porque es un poco diferente, ¿no? Bueno, sobre todo estoy hablando de hace muchos meses, a principios de año a lo mejor, que estábamos muy acostumbrados a tener el típico vestido de princesita, y vestido y venga más vestidos, y de repente pues ver una chaqueta y un pantalón, pues dices tú, oye, pues qué bien. A día de hoy ya hay más conjuntos modernos en el juego, pero en aquel tiempo pues no había tantos. Yo le voy a poner un 5, porque la verdad es que quitando el cabello, que es lo que menos me gusta, el resto me gusta todo. Entonces tengo que ponerle 5 por esa razón. El cabello es que siento que tiene un poco el mismo problema que todos los cabellos cortos del juego, y es que se ve como muy... no sé, parece que ha venido una ardilla y te ha empezado a mordisquear el pelo o algo, no sé. Es que está como muy mal cortado, muy raro, con unos mechones muy extraños, pero bueno. Dejemos el cabello a un lado, fijaros que tiene un detalle de una tirita, ahí, una curita en la frente. Me gusta el detalle de que las gafas, que son unas gafas de aviador, se las han puesto al cuello, entonces parece un collar, de hecho lo toma como prenda collar. Y luego la chaqueta es que es preciosa, muy bonita, mirad qué bonita es, con todos estos detalles en dorado que tiene, las chapitas, los bolsillitos chiquitos, muy bonito todo. Y luego pues lleva ahí una especie de pañuelo, que ese sí que lo veo un poco raro, porque se supone que es un pañuelo, debería de ir anudado al cuello, pero no veo que conecte con el cuello, pero bueno, vamos a dejar ese detalle. Luego lleva también otro pañuelo anudado a la cintura, que por cierto, este pantalón, dependiendo con qué os lo pongáis, el pañuelo se pone y se quita, porque hay veces que, bueno, depende con qué prenda te lo pongas, pues quita el pañuelo y se queda solo lo que es la base del pantalón. Un pantalón muy bonito también, ahí con sus roturas, las botas haciendo juego, con los detalles de la chaqueta y bueno, la llave inglesa que es preciosa también, pero precisamente porque es preciosa la han puesto como la prenda más cara de todo este conjunto. Vale, pasamos al siguiente que es Memoria grabada, este era de Aventura de Jerry. Bueno, a este le voy a poner, es que le pondría un 5 también, pero no quiero ponerle a todo un 5, voy a ponerle un 4 a este, porque lo que más me gusta de este es el vestido. El vestido es una preciosidad, en color oscuro, con los detalles en dorado y sobre todo fijaros en estos detalles que tiene cintas de película, rollos de película y en algunos de ellos tiene las portadas de los libros. Yo la única pega que le pondría a esto es, qué necesidad hay de repetir las portadas, porque hay suficientes libros como para no andar repitiendo portadas y fijaros que tenemos por aquí 1, 2, 3, 4 veces la portada de Bailando sobre el Hielo y más de lo mismo las demás y creo que no es necesario repetir tanto y luego por delante pues también se vuelven a repetir, son las mismas portadas. Muy bonito, además me gusta este efecto que hace la película, pero lo dicho, creo que no era necesario repetirlas. Las botas preciosas, altas, con los cordones en dorado, súper bonito todo. Igual los estampados del vestido, que fijaros que tiene ahí los rollos de película. También tenemos rollos de película aquí en el detalle, vamos a decir, de la cintura o el cinturón y luego también tenemos un rollo de película por aquí arriba. La bolsa, la verdad, no sé si es una bolsa de compras, de esto de que te has ido de compras a una boutique o es un bolso. Para ser un bolso de vestir no me parece bonito, parece más una bolsa que un bolso. Me gusta este efecto, mi hurraca está, vamos, además es que fíjate, parece el perfil de un pájaro y todo. No sé, seré yo que alucino, pero me gusta este efecto que tiene. Y luego fijaros también en los pendientes que tienen una cámara antigua, chiquita, muy bonito todo. Y la peluca, la peluca me parece preciosa porque es degradada y fijaros que bien hecho está este degradado porque solamente si lo alejas te das cuenta. Si estás muy cerca casi no se nota donde empieza y donde termina el degradado. Es de marrón clarito a marrón más oscuro, muy bonito la verdad. Bueno, pasamos al siguiente que sería la vida impredecible. Esta era de las cajas. Bueno, pues a este le voy a poner un 4 porque hay dos prendas que no me gustan, que son el sombrero y las medias. Más que nada por ese estampado de raya vertical que tiene y que son en marrón. Quizás si fuesen negro me gustasen un poco más. Pero bueno, quitando ese pequeño detalle, el resto me gusta todo. Esta peluca me quedó mucha pena de no poder conseguirla porque me parece preciosa. Es que tiene un color tan bonito, tan bonito y encima es tan bonita porque de frente parece que es cabello corto. Pero no, es una trenza preciosa y es que me encanta el color que tiene. Es un color pelirrojo tan lindo que de verdad lloro. La conseguí en mi otra cuenta, en esta cuenta fui a por el vestido. De verdad me arrepiento un montón porque es que me encanta muchísimo esta peluca. Y el vestido es precioso, con todos estos detalles en dorado que tiene, los engranajes, estas diferentes capas de tela. No sé, muy bonito todo. El báculo que es como una especie de llave. Fijaros que tiene en la parte de arriba un corazón y en la parte de abajo una llave. Que ese mismo detalle está en los tacones de los zapatos. Fijaos, también tienen ahí el corazoncito y los tacones son la llave. Muy bonito todo. Muy rollo steampunk, no sé, me gusta mucho esta estética, me parece muy elegante. Pasamos al siguiente, que creo que es este de aquí, tesoros modernos. Este era de calendario. La verdad, no sé, es que le pondría un 3 porque tiene detalles que me gustan. Pero si no, sería capaz de ponerle el 2. Porque no me acaba de convencer mucho los colores. La verdad es que el color amarillo depende mucho de cómo sea la forma del vestido, del conjunto y tal. En este caso la verdad es que no me convence. Parecemos como una especie de mesa camilla, lo siento. No me gusta esta estructura que tiene por encima del vestido. Lo único que me gusta de esta estructura es estos detalles que tiene aquí en los círculos. Que fijaros, aquí tiene el bolso, aquí tiene creo que es el collar, aquí tiene el anillo, los zapatos, la corona. Estos detalles sí que me gustan, pero después del resto, lo que es la estructura en sí, no sé, me parece un poco fea la verdad. No sé, la peluca está bonita, pero bueno, vamos a dejarlo en un 3 porque la verdad no me llama mucho la atención. Bueno, pasamos al siguiente, que tenemos por aquí uno de los conjuntos de feria. Este creo que es el barato, regreso al cielo. Bueno, sí, son exactamente iguales, lo único que cambia es el color. Entonces, bueno, yo creo que vamos a ver los dos a la vez porque, ya digo, son idénticos, solo se diferencia del color. Yo creo que a este le voy a poner un 3, ¿vale? Más que nada porque es rosita y a mí el rosita, la verdad es que tanto rosita, pues no me gusta demasiado. Pero me gusta mucho este detalle que tiene de los brillos en esta parte de atrás, fijaros, como brilla. Y luego lo que viene siendo la jaula, pues no sé, me parece cookie este pajarito que tiene aquí enjaulado. Aunque bueno, pobrecito, estaría mejor en libertad. Pero no sé, está mono porque mira, mueve la colita y mueve el culito. Y por lo demás, pues a ver, me gusta la llave, no sé. Me gustan los zapatos, pero luego, por ejemplo, las medias no me gustan. Estas plumas que llevamos aquí en el tocado, pues tampoco me acaban de convencer. La peluca sí está bonita, entonces este vamos a dejarlo en un 3. Y el otro, que está por aquí, guilletes y jaulas, pues a este le voy a poner el 4. Más que nada porque me gustan más los colores. Aunque reconozco que a lo mejor destacan más los detalles azules en el otro, porque al ser contraste azul-rosa destacan más. Aquí es como que se mezcla un poco el tono azul del pajarito y todos estos detalles azules que tiene con los morados. Pero es que me gusta más el color morado, entonces simplemente por esa razón, para diferenciarlos, a este le pongo el 4. La verdad es que la peluca me gusta más el tono que tiene la otra y por lo demás es que me gustan las mismas prendas, o sea, la llave, los zapatos, poco más que comentar. Y luego este brilli-brilli me gusta mucho. Vale, pasamos al siguiente, no sé si me he dejado alguno atrás. No, no me he dejado ninguno. Los siguientes son los que tengo aquí, que son los del evento de Acción de Gracias. Bueno, tenemos por un lado fiesta de otoño y por otro lado platos maravillosos, que os los enseño los dos juntos porque es que le pasa un poco lo mismo que a los de la feria. Son iguales, solamente cambian los colores. En un primer momento a mí me gustaba más el de fiesta de otoño porque dije, otoño, colores otoñales, pues piensas en naranjas, marrones y me gustaba más este. Pero luego viéndolos mejor ya en el juego, creo que me va a gustar más el verde porque siento que los detalles en naranja que tiene el conjunto destacan más sobre la tela verde que no sobre tanto naranja. Entonces, al de fiesta de otoño le voy a poner un 2 porque la verdad es que quitando el pavo y algún detallito del vestido, el resto no me gusta nada. De hecho, es que he pasado completamente de estos eventos. El pavo la verdad es que me parece original, un pavo, ahí sin más. Luego me gustan los detalles que tiene el vestido, por ejemplo, con todas las florecitas y todos estos detalles que son obviamente referencia a la temporada otoñal, a acción de gracias, tenemos aquí un par de tartas, una de un lado, otra del otro, que me imagino que serán tartas típicas, pero como aquí en España no se celebra acción de gracias, pues la verdad no sé de qué sean estas tartas, no sé si son de calabaza o de qué narices son. Un montón de vallas también típicas de temporada, mira, tenemos también por aquí unas bellotas. Os voy a contar algo que os va a hacer mucha gracia. La primera vez que vi esta tarta, yo dije, what the fuck, ¿qué cojones hacen aquí unos ajos? Y yo pensando, ¿será una tarta de ajo o algo? Y luego caí en la cuenta de que no son cabezas de ajo, coño, que son merengue. Es merengue. Y yo pensando, ¿estos son cabezas de ajo? Es que te juro que así de lejos, es que se me parecían cabezas de ajo. Y luego, ya cuando lo vi más en detalle, me paré a pensar y dije, no, no, esto es merengue. Vale, pues nada, simplemente os lo cuento para que os riáis un poco de mí. Bueno, fijaros que también tenemos unos tomates, girasoles, bueno, cosas típicas. Entonces, siento que todos estos detalles lucen mucho más en el conjunto verde de platos maravillosos. Aunque bueno, aquí los tomatitos estos se los han puesto en un tono más anaranjado. La verdad es que estaría bien que se los dejasen en rojo, pero bueno. El resto, esto da igual. Sí que es cierto que el trigo también podían dejárselo en color trigo en vez de ponerlo así verdoso. Pero bueno, curioso también que en la imagen promocional esta peluca es rubia y aquí es morena. No sé si habéis dado cuenta también. El pavo es idéntico, lo único que cambia es la guarnición. Y a este le voy a poner, por diferenciarlo un poco del otro, le pondría un 3. Es que no me acaban de convencer. Y luego esto que tenemos en la cara, esto verde, se supone que son restos de masa o algo así. Al ser verde parece un moco. Yo me vais a perdonar, pero parece un moco, sinceramente. Y el otro, el otro no os voy a decir lo que parece, porque puede haber menores o gente inocente viendo este vídeo. Y no os voy a decir lo que me parece, pero probamos. Igual, yo creo que eso sobraba. Y luego tenemos por aquí el de ladrón de acción de gracias. Nunca mejor dicho el nombre, o sea, el nombre le viene perfecto. A este le voy a poner un 1, por no ponerle un 0. Porque la verdad es que no me gusta nada. Me pasa un poco lo mismo que con el otro. Es todo tan naranja, tan marrón, todo tan monocromático que no ves bien los detalles. Es como, estas hojitas naranjas sobre un cinturón naranja, pues no. Yo creo que destacaría más sobre un cinturón marrón, por ejemplo. Y luego, me explicas que son estas dos telas que tiene a ambos lados de las piernas, que parecen un delantal o algo así, que son horribles, por favor. Y luego tanto estampado, mezclado, o sea, es que no me gusta nada. Me gustan estos detalles que tiene de las florecitas, las hojitas, el trigo, del resto, nada. El sombrero me parece horrible, la verdad. Encima de esa calabaza parece un pimiento amarillo, en vez de una calabaza. Lo siento, pero es que yo ahí veo un pimiento morrón amarillo. Y luego los pendientes, que se supone que son vallas y podrían ser bonitos, pero es que, lo siento, no me gustan. Y esa peluca, con esta textura, así como, que parece que la vas a tocar y te va a pinchar. No, definitivamente no, no me gusta nada. Y ya para terminar, y menos mal que le he echado un vistazo, porque se me olvidaba, tenemos aquí el potenciador de moda. Bueno, pues mirad, este... Venga, voy a ponerle el 4, porque tiene colores que me gustan mucho, la verdad. Esta combinación del moradito con el blanco me parece muy bonita. Tiene también detalles que me gustan, que obviamente son los detalles en dorado, ¿vale? Fijaros qué bonito es todo ese borde que tiene el vestido alrededor y además cómo brilla, qué bonito. También tiene por aquí un montón de detalles en dorado. También me gusta esto que llevamos en la mano, que me recuerda a las cositas estas que se ponen encima de las cunas de los bebés. Pues me recuerda a eso. Y este detalle de las nubecitas lo vemos también estampado en la tela del vestido, fijaros, y también en los pendientes, también son nubecitas. Y luego me gusta mucho esta textura que tiene el vestido, que se ve así como acolchadita. Esto también lo veo muy original. Y luego la peluca, tengo que decir que tiene un degradado perfecto, muy bien hecho. Fijaros que va de blanco a moradito y no se nota demasiado el corte entre un color y otro, entonces pues perfecto. Ya sabéis que yo me fijo en los degradados y este me ha parecido muy bonito. Decidme abajo en los comentarios vosotros qué suerte habéis tenido en estos últimos eventos. Si habéis conseguido algo, si os ha gustado algo. Y por mi parte nada más, suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. Y yo me despido, hasta la próxima.